¿No hable en darle? ¿Hasta donde hay gente? ¡Ey! ¿Hasta la vez ni en Italia? ¿Se la dejó? ¿Rosol? Sí. Que vaya el ministro allá. Haga un simulacro para una salida allá. ¿A dónde salida? ¿Estoy? Al ministro vaya. Sí, yo estoy ya. ¿Estoy? Que el ministro haga la salida de aquí. Ah. Ah, no, pero ya. Vale, vámonos, vale. Vámonos, 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 vámonos. Dos, uno y cero. Vámonos, vámonos.